¿Qué pasa Angelo? ¿Viene aquí? ¿Dónde te? ¡Ay, amor, tontote! ¡Ay, lo muevo, jopiocho! ¡Angelo, te! ¡Mirad! ¡Angelo! ¡Angelo! ¡Viene aquí! ¡Core! ¡Core precioso! ¡Core precioso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo, Angelo! ¡Ay, qué guapo, Angelo! ¡Viene! ¡Angelo! ¡Viene aquí, cariño! ¡Viene! ¡Fue pesitos! ¡Fue pesitos! ¡Mare!